El presidente de la Cámara, Fidel Espinosa, junto al diputado Ramón Farías, recibieron al destacado actor y director de teatro, Humberto Dibochel. Más de 65 años de trayectoria artística avalan la carrera del actor, quien junta a sus hermanos Hugo, Héctor y María Elena, conforman una señera familia de grandes actores nacionales. Nacidos en Bulnes, región del Bio Bio, descubrieron a muy temprana edad que junto con entretenerlos, el teatro era una forma de vida y de difusión cultural. Pocos como Humberto Dibochel pueden darse el lujo de decir que tienen 70 años de trayectoria ininterrumpida. Él partió a los 16 años haciendo sus primeras obras teatrales, trabajó en todos lados. Creo que es una persona que se merece un homenaje como este aquí en la Cámara de Diputados y se merece además un reconocimiento a nivel nacional. Junto con el saludo del presidente, también la Cámara de Diputados realizó un homenaje en su honor, donde se destacó parte de su vida y obras. Mi vida ha estado llena de obras de teatro. He representado más de 100 obras de autores contemporáneos, de clásicos, de vanguardistas, de armaturgos chilenos. Mi vida está llena de teatro por todos lados. Estoy muy reconocido de los homenajes que se me han rendido ahora último porque de alguna manera he sido postulado al Premio Nacional. Eso ya me conmueve, ser postulado al Premio Nacional. Pero la verdad que han sido muchos años y creo que se está reconociendo un trabajo de seis décadas, casi siete décadas de teatro. Es mucho. Estoy un poquito cansado, pero feliz, feliz y conmovido de estar aquí en la Cámara de Diputados. Luego de cerca de siete décadas dedicadas al teatro, Divochel sigue vigente, formando actores y dando clases de voz y expresión oral en distintas universidades del país.